La selección masculina de voleibol sigue su participación en el campeonato centroamericano sub-19 que se celebra en Guatemala y tiene como sede el gimnasio nacional Todoró Palazos Flores. Un fin de semana bastante bueno para Guatemala, toda vez de que arrancó el sábado debutando contra Panamá con un resultado de 3-2 a favor de los nacionales que mostraron el mejor juego hasta el momento de dicho campeonato. Para el domingo Guatemala se enfrentó a El Salvador con el cual dio cuenta de un marcador por 3-0 lo cual le ha permitido a Guatemala seguir liderando las posiciones del actual torneo. El primer set para los guatemaltecos tuvo una particular ofensiva donde fue nuevamente comandado por Jonathan Paz Los parciales con los cuales se quedó el resultado para Guatemala a favor fueron 25-14, 25-15 y 25-17 en el tercer set. El juego tuvo un total de 75-46 en puntos y una duración de 1 hora 14 minutos. Guatemala mostró su ofensiva a través de Jonathan Paz con un total de 11 puntos acumulados en el partido. El partido Edgar Maldonado y Sergi Rodríguez aportaron 8 cada uno para convertirse en los 3 mejores en cuanto a remate se refiere. El partido no permitió a El Salvador ningún respiro por cuanto Guatemala sabe perfectamente que dejar un set al rival puede complicar las aspiraciones de renovar el título que alcanzaron hace dos años. En otros resultados, siempre en la jornada dominical, Costa Rica derrotó a Belice 13-0, Nicaragua se impuso a Panamá 3-0 y Guatemala, como lo referíamos, 13-0 contra El Salvador. Para este lunes, la programación está de la siguiente manera. A las 14.30, Honduras se enfrenta a Panamá, Costa Rica lo hará frente a El Salvador y en el choque de fondo, a las 18.30, Guatemala se enfrenta a Belice en lo que será la tercera jornada del campeonato centroamericano sub-19 de la categoría masculina que se celebra en el gimnasio nacional Teodoro Palacios Flores.